Hola, hoy es lunes treinta y uno de julio del dos mil diecisiete, esto es TAG número doscientos setenta y nueve, ya acercándonos al trescientos, falta un rato, pero ahí vamos acercándonos, y bueno, tenemos hoy mucha información sobre nuevos productos, lanzamientos, chismes, todo aquí en esto que se llama TAG. Por fin tenemos ya, de hecho hasta la invitación para asistir al lanzamiento del Note 8, este nuevo equipo de parte Samsung que será el 23 de agosto ahí en Nueva York, seguramente va a ser similar a las anteriores que han hecho, que es una presentación en un, bueno, depende de donde lo hagan, y luego un rato en la zona de experiencia para conocer el equipo, y es significativo por todo lo que pasó con el Note 7, es sin duda un parteaguas para la compañía, la cual cuando pasó con el Note 7 mucha gente se atrevió a decir, es el fin de Samsung, pues no, el tiempo siempre da la razón, la empresa sigue innovando, sacando productos, sin embargo, este que es la siguiente versión del que tuvo problemas, pues seguramente toda la gente, ya estoy esperando el comentario, ¿y ese no explota? A ver, en fin, cada quien tiene una idea, pero bueno, que podemos saber, o que sabemos de todas las filtraciones que ha habido, pantalla Super AMOLED, Infinity Display, esto es sin bordes, 6.3 pulgadas, bastante grande, en el departamento de cámaras, dos lentes en la parte trasera, uno monocromático, uno colores, y la tecnología para hacer estas fotos con el efecto bokeh, como se conoce, que es, o bokeh, que es que la persona, digamos, lo que sale en tu foto, si hay una persona, está perfectamente enfocada, y lo de atrás sale desenfocado, ¿no? Un Snapdragon 835, aparentemente 4 GB de RAM para el mercado internacional, 6 GB para el mercado asiático, y hay rumores de una versión emperador con 8 GB en RAM, entonces, bueno, ya falta muy poco, veintitantos días para conocer este Note 8, y si estás pensando en poner un comentario de, ¿y ese no va a explotar? Ahórrate, ya sacaron el S8, el S8 Plus, todo, ya no hay problemas de explosiones, de hecho están vendiendo los Note 7, que les cambiaron la batería, los que tenían seguramente nuevos ahí en bodega, miles y miles, no sé cuántos serán, pero bueno, ¿te gusta la línea Note? ¿no te gusta? Platícanos en los comentarios. La semana pasada estuve ahí en Nueva York, en un lanzamiento, y todo el tiempo en la televisión estaba esta nota, así como una nota, pues, en los noticieros de la mañana, que tiene que ver con, que era una empresa en Estados Unidos, se llama Tree Square Market, tiene 80 empleados, a 50 de ellos, decidieron ellos, por su propia voluntad, que les implantaran un pequeño lector RFID, un chip, en esta parte de aquí, entonces, cuchillo, les metieron ahí el chip, yo creo que ni les cosieron, ni nada, no sé exactamente cómo es la técnica quirúrgica, pero bueno, ¿qué es eso? Pues como su gafete. Entonces, en la godiniza absoluta, con estos empleados, con esto, van a poder entrar al edificio, entonces van a llegar, ¿no? Y van a acercar la mano, y pum, se va a abrir la... ¿Dónde pones tu gafete? Para eso más o menos sirve. Otra cuestión, en la cafetería de la compañía, pues tienen que pagar su comida, y pueden pagar acercando la mano, el chip. A ver, no es un GPS, ah, porque ya sabes, no, pero van a saber en todo momento dónde están y qué hacen, no. El chip, el circuito, está cifrado, o sea, la información que viaja ahí está protegida, pero es un RFID, entonces solamente reacciona cuando hay un lector. Es como el TAG, este que cuando pasas, en este caso en esta ciudad, los segundos pisos, eso se activa cuando se acerca un lector, y en este caso lo mismo. Un gran debate, porque siempre toda la gente, mucha gente dijo, no, es que es un GPS, los van a rastrear hasta cuando van al baño. Pero, pues no, o sea, eventualmente aquí la compañía está probando. Ahora, yo me pregunto dos, tengo dos dudas nada más. Está bien, ponte el chip si quieres todo. Dos preguntas. La primera es, ¿no se te va a otra parte? No, no sé, no sé, es chiquitito, ¿eh? Vas a estar viendo el video ahí, es muy chiquito. ¿No se te camina para otro lado? Es lo que, no sé, digo, no creo que te llegue a la pata, ¿no? O sea, al pie, pero bueno, esa es una. Y la otra más crítica, si ya no trabajas ahí, ¿qué? Ya es ahí con el carnicero. A ver, vamos a quitarle su chip. Pásenle a recursos humanos y a cirugía para quitarle su chip. Está cardíaco, ¿no? O de una gente que te cambie de trabajo unas cuatro o cinco veces, vas a tener una colección ahí de cuatro o cinco chips. Yo creo que es un experimento muy interesante. Yo creo que no vas a prosperar en cuanto a que sea una norma que te implanten, te inyecten un chip. En este caso, como identificación en tu compañía. Pero bueno, pues como el mundo es muy amplio y hay mucha gente con diversas ideas, ya veremos si no tenemos una colección luego de circuitos aquí. O en la otra mano, ¿no? Pues sí, unos cuatro acá, cuatro acá. Yo, mi duda es qué pasa cuando renuncias o te corren, ¿no? Si hay cuchillo o no hay cuchillo. Y bueno, de manteles largos estuvo WhatsApp la semana pasada porque celebraron sus números. Más de mil millones de usuarios por día. Eso está tremendo. Mil millones de usuarios o mil millones de personas usamos WhatsApp todos los días. Es un número muy respetable. Sin embargo, no hay anuncios, afortunadamente, y no gana dinero la compañía. La compró Facebook hace unos cuantos años para tenerla. Primero, un número uno para tenerla. Y luego para hacerle crecer. Y ahora están ofreciendo esto que es el WhatsApp para negocios. Entonces, las empresas son las que van a tener que pagar para llegar a los usuarios. Por ejemplo, aquí en 1.0 tenemos un servicio que es enviar mensajes por WhatsApp. Pues te suscribes y te llegan los mensajes. Lo hacemos de una forma un poco artesanal porque no hay forma, digamos, sistemática de hacerlo. Con este nuevo sistema de WhatsApp para negocios, tú como usuario seguramente te vas a poder suscribir o vas a poder decirle si quiero que me manden información de tal compañía o de 1.0 y, por supuesto, las compañías que quieran dar el servicio van a pagar. Yo espero que no se manchen y no sea muy caro para poder dar el servicio. Es como lo hace Telegram, ¿no? Telegram tiene ahí la función que te suscribes a algunos canales. Pueden tener miles de usuarios. Ahí no pagas. Pero bueno, esta es una forma que WhatsApp piensa sacar algo de dinero. Ahora, también va a haber perfiles verificados para que tú estés seguro que vas a seguir o vas a recibir información de la persona o de la empresa que dice que es. Yo creo que con un mercado cautivo de mil millones de usuarios al día, seguramente mucha gente va a querer meterse ahí, estar en WhatsApp. Lo que afortunadamente no van a hacer es poner anuncios. Como ya saben, en todos lados ya estamos infestados de anuncios en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todos lados. Bueno, a ver, aquí en WhatsApp dicen que todavía no van a poner anuncios. Y bueno, también la semana pasada por unas horas desbancaron a Bill Gates como el hombre más rico del mundo. Los primeros 10 puestos siempre son como muy... Pues son los que te acuerdas. La verdad es que en el 11 ya no sabes quién es. A esa lista se han sumado en los últimos años Mark Zuckerberg de Facebook y también Jeff Bezos de Amazon. Hay que entender que esta evaluación parte, o sea, o se compone de muchas cosas, pero una es cuánto cuestan las acciones de la compañía en ese momento y cuántas acciones tiene. La famosa valoración de mercado. Entonces, si uno cero tiene mil acciones y cuestan... ¿Cuál te gusta? ¿Un trillón de dólares cada uno? Tenemos mucho dinero. No, el número de acciones que tiene cada quien por el costo de la acción es lo que te da ese número de riqueza. Entonces, ¿qué pasó la semana pasada? Que Bezos se le coló o se fue al número uno porque el costo de su acción subió y en ese momento fue el número uno pero el gusto nada más le duró unas cuantas horas porque en ese mismo día fue pasando el tiempo y fue bajando el costo de la acción y entonces ya regresó a su posición y se quedó Bill Gates con el número uno porque Gates además de sus acciones tiene más lana. Entonces, es una combinación de muchos elementos que hacen estas listas de los 10 o los 50 o los 100 más millonetas del universo. Entonces, bueno, interesante Amazon. Ahora viene con el nuevo servicio Amazon. Mándame un Anytime. No, no, está feo el nombre. Pero bueno, Amazon está salvaje en cuanto a que comenzó vendiendo unos libros y ahora ya es un conglomerado y sus servicios en la nube son impresionantes y ahora con este Anytime ya veremos. En fin, está creciendo mucho pero bueno, la semana pasada durante unas horas Jeff Bezos fue el más rico del mundo y Bill Gates, ¿para qué no está tan gringa, no? Es que es todo ese gringos. Pero bueno, aquí cumplimos con platicarte que eso fue lo que sucedió. Y en la sección del iPhone 8 ya son secciones Note 8, iPhone 8 pero bueno, se supo la semana pasada que por fin el iPhone 8 sí tendrá el lector de huellas en la pantalla. Había rumores de que estaba en el botón de un costado que sí en el logo de la manzana, etc. Pero bueno, según Foxconn, la fábrica que le fabrica Apple los iPhones el lector de huellas sí estaba en la parte superior y ¿sabes qué pasó hace poquito? Estaba yo con unos familiares, todos iPhoneeros y estábamos en una comida o nada, no recuerdo, en algún lugar y pusieron sus teléfonos en la mesa y yo puse este, ¿no? El comentario fue, lo voy a decir tal cual, ¿eh? El comentario fue, ahí está re feo el iPhone. Es que si tú lo comparas en términos estéticos, ¿eh? No me voy a meter en más detalles. En términos estéticos, este teléfono está pues más bonito o sea, es más estilizado, no tiene botones, está bien cochino no tiene botones, etc. Y mira, te voy a mostrar el iPhone. Ya apareció aquí un iPhone y si te pones a verlo, insisto, únicamente estética, ¿eh? O sea, esto todavía es buena parte de la parte frontal del teléfono pues no sirve para nada más que para sostener lo demás. Este sí, sin duda alguna, le gana. Y hay otros, hay muchos otros, este porque sé que estoy usando ahorita pero hay muchos otros que ya, digamos, están en la siguiente generación en la siguiente ola de diseño. Y pues ya veremos qué hace, qué ofrece el iPhone 8 pero yo creo que se va a aparecer, por lo que hemos visto se va a aparecer mucho a esto que es una pantalla completa, casi sin bordes el botón ahí abajo de la pantalla y pues listo. Y bueno, en la sesión de comentarios nos comenta Omar Fernández Buen día, señor Matuk. Veo que lleva algún tiempo utilizando el Mouse Arc Touch de Microsoft. De acuerdo a su experiencia, lo recomienda para el trabajo. Pregunto porque me parece un poco elevado su precio pero sí vale la pena, prefiero invertir en productos de calidad que hagan bien lo que tienen que hacer además de que estéticamente me parece muy elegante. Omar, estás en el camino correcto. Te puedes comprar 47 mouses de 44 pesos en la plaza de la computación o te puedes comprar un mouse que va a costar una lana pero te va a durar años. Mira, este está todo, híjole, déjame limpiarlo porque este está muy cochino. Este está todo traqueteado, desgastado por el uso muy sobado, pero pues está completo o sea, está íntegro. Eso sí, cambia las pilas como cada, o sea, se le agotan como cada mil, dos, tres meses más o menos. Yo opino, Omar, que le ahorres, le inviertas no solamente este Microsoft, hay otros mouses de Logitech, ¿no? Sí, tenemos los mouses. Y más vale, yo digo, gastar una vez y que te cueste una lana y ya tienes un producto que te va a durar mucho tiempo o irte a comprar el mouse de 6 pesos. Ya tengo mouse, sí, pero la experiencia de uso no es la misma. Y este, y vaya que me aguantan las manotas, ¿eh? No, le he puesto una factura a Microsoft, eso me hace promoción, bueno. Y ajá, Israel Pastrana, no entendí eso de los equipajes. ¿Cómo es eso de no documentar equipaje o cosas si los pones abajo de las maletas? Adiós, soy new en los viajes. No nuevo, es new. Alguien que pueda explicar a detalle, gracias. Israel, llegando a Estados Unidos, sí, a Estados Unidos, llegando allá es otra historia, hemos platicado muchas veces. Te pueden revisar la computadora, aprenderla, todo. La reciente regla que puso Estados Unidos es que antes de subirte al avión puedes tú llevar tu laptop en tu equipaje de mano, pero tienes que, o van a hacer una revisión adicional a laptops y iPads, bueno, tabletas, a los celulares no. ¿Para qué? Básicamente están buscando explosivos. No quieren ver tu colección de memes ni tu colección de otras cosas. No, están buscando explosivos. Entonces, esa es básicamente la explicación. Muy rápida. Ahora, yo acabo de viajar la semana pasada y no me revisaron nada absolutamente. Nada. O sea, el vuelo normal. Entonces, bueno, quién sabe cuándo vaya a funcionar eso. Obviamente no documentes nunca tus equipos electrónicos en la maleta de abajo porque te los van a robar aquí o en el John F. Kennedy o en el Sharks de Gol, en cualquier aeropuerto hay ratas. Eso no es nada más de México ni de otros países. Tú pones tu laptop de 50 mil pesos, la pones en tu equipaje de abajo y la mandas, dale la bendición porque nunca la vas a ver. La ocasión hace al ladrón y no hay que hacer eso. Nunca poner abajo las computadoras. Aunque en algunos vuelos que vienen del Medio Oriente, sobre todo, y del norte de África, están obligando, si van a Estados Unidos, a que pongas abajo la laptop. Entonces, bueno, ahí es otra historia que es una obligación que te exige, en este caso, la línea aérea porque el gobierno gringo así lo hace. Es toda una historia. Tienen que viajar con computadora. Con computadora, sí. Viajar, por supuesto. Jorge Antonio Sánchez. Ingeniero Matuk, buenas tardes. Le tengo una sugerencia. Deberían de ver la posibilidad de que les permitan bloguear el proceso de inspección en los aeropuertos. Creo que sería un gran video. Ya lo acabo de decir. No hay talento. La nueva inspección no existe. Bueno, no me tocó. A ver, ojo. No me tocó a mí. Viajé por una línea de aérea mexicana. Me fui a Nueva York, a lo de Motorola, y no me revisaron nada, a nadie. No había el operativo en el aeropuerto. Y que esta revisión tiene que ver con la línea aérea. Entonces, bueno, no. René Pacheco. Hola, señor Matuk. Es un seguidor nuestro desde el proyecto 40. Quisiera preguntar en dónde puedo deshacerme de la basura electrónica que tengo, ya que deseo que se vaya sin contaminar o que se traten de forma correcta, ya que esto es muy importante. De antemano, muchas gracias. René, hay muchas opciones. Aquí la que hemos seguido es el reciclatrón. Reciclatrón. Hemos ido a la UNAM a verlos. Reciclatrón. Los hacen, de repente, no es... Ahí está, mira. Reciclatrón. Jornada de acopio de residuos electrónicos y eléctricos zoológicos. Ah, de los coyotes, ahorita. 25 y 26 de agosto, en este caso, de 2017, de 8 a 4 en el zoológico Los Coyotes. Esta es una opción. Seguramente hay más. Esta es la que hemos conocido, hemos usado, hemos ido. Lo organiza la CDMA que es la Secretaría del... Medio Ambiente. ¿Medio Ambiente? Alberto, ¿qué estás? Políticamente actualizado. Ok, ahí puedes ir, René, y toda la gente que tenga cosas que desechar o que tirar, ahí lo puedes hacer. Mr. Metal, Matuk. Pero qué bestia eres. Es Bershka, no Bersha. Me has decepcionado totalmente con ese nivel de sabiduría equívoca. Voy a llorar. Mr. Metal, lástima que no tengo tu nombre. Te ofrezco una disculpa gigantesca, así de aquí a la luna en milímetros por no pronunciar bien el nombre de tu tienda favorita, Bershka. Yo lo dije mal, dije Bersha. Lástima que te he decepcionado totalmente con ese nivel de sabiduría equívoca. No. Ok, quitamos los clínex. Ícaro, la app de la estación espacial es ISS Online de Android y te muestra una vista satelital de la Tierra en dos diferentes ángulos con cámaras HD y también tiene el canal de la NASA por si les interesa ingeniero. Sí, muchas gracias. Las apps de la ISS las hemos platicado en otras ocasiones. Aquí lo que platicamos la vez pasada era el recorrido este del Google Street View. Muy padre, pero sí, muchas gracias por el comentario a Ícaro. Pablo Agüero Matuk, ¿cuándo actualizan la app para iOS 11? No puedo ver las noticias en el iPad ya que no está en 64 bytes y la App Store no la muestra. Pablo, no hemos sido muy claros con eso, ¿verdad? No. Ya no se va a actualizar la aplicación para iOS, y no vamos a hacerla. No hay desarrollo. ¿Por qué? Porque estamos metiéndole todos los kilos a la versión móvil del sitio, la versión responsiva móvil del sitio y creemos que tendrás una experiencia casi casi igual que la app utilizando el navegador Safari que tú quieras y sobre todo que tendrás lo último que estemos incorporando al sitio directamente en el navegador. Entonces ya no va a haber más aplicación para iOS 11 ya no hay para Windows Phone la única que tenemos todavía es la de Android que se niega ¿tú qué dices? Yo digo que sí pero abajo me matan no, pero ¿cómo? En fin, yo creo que las apps tan específicas de sitios como este no tienen ningún futuro el chiste es que la página esté bien hecha para que funcione correctamente organizadamente orgánicamente funcionalmente y todos los mentes que se te ocurran con el navegador. Mira aquí está estoy entrando y tienes pues toda la experiencia sentimos nosotros muy similar a la app sin tener que descargar nada y bueno pues ahí puedes ya leer todas las notas que tenemos para ti por supuesto recibir notificaciones todo directamente en el navegador sin tener que bajar nada. Sebastián Martínez Ingeniero ¿recomienda el Moto Z2 Play por encima de un iPhone 7 o un Galaxy S8 o cree que pueda competir en cuanto a rendimiento? Híjole creo que estás comparando con las distintas porque el Z2 Play es de gama casi alta pero no súper alta el iPhone 7 es de gama alta el Galaxy S8 es de gama alta y aquí yo creo que lo más importante Sebastián es si quieres usar Android o no o iOS sí recomiendo los tres el Moto Z2 Play está bueno el iPhone 7 el Plus y el Galaxy S8 también el Plus pero yo creo que los tres equipos son de muy buena calidad insisto si quieres usar Android el Moto Z2 Play buena opción S8 buena opción si quieres usar iOS pues nada más puedes usar el iPhone Daniel Vera comencé siendo un poco hater de las pruebas de Matuk pero poco a poco me di cuenta que eran necesarias y ahora agradezco al maestro sensei Dios sobre la tierra Matuk por sus sabias enseñanzas muchas gracias Daniel Daniel la Z ingeniero Matuk es indudable el avance tecnológico que estamos teniendo con los nuevos automóviles eléctricos es cierto que no utilizan gasolina pero utilizan energía eléctrica y al fin y al cabo la electricidad se genera a partir de la quema de combustibles fósiles la cual genera bióxido de carbono entonces hasta que punto son amigables con el medio ambiente de los automóviles eléctricos Daniel muy buena pregunta pero estás tú afirmando que toda la energía eléctrica se genera a partir de la quema de combustibles lo cual no es correcto si bien hay muchas plantas todavía usan este tipo de generación de energía llamando diésel creo que es petróleo hay por ejemplo todas las todo lo que tiene que ver con la energía solar que es 100% limpia que si bien hoy vemos por ahí de repente algo en la calle esto pues va a venir muy fuerte también está la generación de energía por medio del aire con estas grandes eléctricas que hay por ahí yo he visto únicamente una que está por Cancún que pusieron ahí por una feria que hubo de no sé qué pero hay muchas y también está por ejemplo las hidroeléctricas que generan energía por la fuerza de gravedad que baja el agua de una presa una cortina normalmente y esta presión del agua mueve las turbinas etcétera etcétera entonces sí y no estoy de acuerdo contigo no toda la energía eléctrica producida es limpia pero seguramente por ahí vamos y qué va a pasar o qué podría pasar que el coche eléctrico tenga su propio generador de energía hay por ahí unos experimentos que vimos de Ford hace mucho tiempo donde un coche tenía arriba puros paneles solares y si le daba como para recorrer 4 metros todavía es muy complicado pero por ahí va este asunto Mauro ingeniero tío Matuk hola sobrino Mauro ¿cree que una Macbook Pro de 13 pulgadas mejore con disco SSD? sí cualquier computadora que le pongas un disco que no tenga que le pongas un disco duro un disco una unidad de estado sólido si digo disco me regaña va a mejorar su desempeño y ya para irnos la encuesta de la semana ¿cuál de los siguientes estrenos te emociona más? es por el asunto de la Comic Con y bueno 2.174 votos sí sí pegó yo dije no esto no va a votar nadie pero bueno el hecho de que a mí no me emociona ninguno no tiene nada que ver ganó Avengers Infinity War 40% después Pacific Rim 2 16% luego Star Wars 8 Stranger Things 14% Justice League 14% y Star Trek Discovery como el Capitán Kirk no lo quieren ver pero bueno ahí está la encuesta para que te des una vuelta y oye por cierto la otra vez dijiste que ibas a poner la liga de la encuesta abajo no no me reclamaron mucha gente y la encuesta y la encuesta y la encuesta y la encuesta entonces ¿qué? ¿te comprometes hoy a ponerla? ya está ahorita ¿sí? sí 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 que ojo este tag es el de lunes hoy no es lunes lo estamos grabando un poquito antes por cuestiones de viajes pero bueno pues ya nos vamos manda tus comentarios suscríbete al canal recomiéndanos y por aquí nos vemos con mucho más contenido